La Escuela Secundaria Nº 15, Independencia del Perú, más conocida como el Comercial 1 de Quilmes, celebró su aniversario 75 con un emotivo acto en plena calle Botaro. Contó con la presencia de estudiantes, ex-docentes, autoridades municipales, directivos y graduados de todas las promociones. La importancia de esta escuela dentro de la comunidad es fantástica. Fue muy importante, yo soy ex-alumna, soy ex-preceptora, ex-profesora, ex-vice de esta escuela. Y hoy en los discursos se hablaba de la pertenencia y eso es lo que tiene esta escuela. Mira, si vos paseás ahora por la escuela vas a ver distintas generaciones, como la mía, que estamos recorriendo, sacándonos fotos, disfrutando y emocionándonos por todos los recuerdos que tenemos acá dentro. Y es algo muy, trae un montón de recuerdos de las calles, los edificios, ver la, que ya no está la cancha de Quilmes, sino que hay un montón de edificios, hay casas nuevas. Y bueno, y ver a nuestros compañeros que como yo, está un poquito ya gente mayor, y que de una forma o de otra peinamos canas los que tienen, o por ejemplo, yo me estoy quedando pelado. Es algo muy lindo, muy lindo. Es volver a vivir con energía nueva. Y ahora puedo disfrutarlo, disfrutarlo con mis compañeros que nos seguimos reuniendo a pesar de los años. Ahora somos amigos que nos contamos otras cosas, pero volvemos en nuestras reuniones al secundario. Cada vez que nos juntamos, volvemos a tener 17 años, aunque parezca mentira. Yo tengo la fortuna de haber sido ex alumno y ex docente de esta escuela. Y entonces, bueno, a la hora de conducir, es como que es una galería de imágenes que tienen que ver con los 5 años como alumno, disfrutando. Disfruté muchísimo yo en mi escuela secundaria, la disfruté muchísimo. Y después, durante 18 años como docente, bueno, es que esto tiene una dimensión que es difícil de explicar y que, bueno, ya que el acto tiene un protocolo, hay un costado que nace de la impronta de uno, que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con el repaso de esas postales, que son en realidad las postales de la vida. Para mí es un orgullo poder estar aquí presente, ver a gente que han compartido momentos muy lindos con todos nosotros y ver además a la señora del señor Botaro, que fue, digamos, para nosotros, que comenzamos en la escuela de la calle Alcina y que luego fuimos la primera promoción que estuvimos aquí en esta escuela. Es algo muy lindo, nos dio muchos valores, que en definitiva, en el día de hoy, los sacamos y los sacamos a relucir. Y estamos presentes muchos compañeros, que en esa época cursamos, junto a la, digamos, finalizamos en el año 70 y 71. Hoy la sensación fue la emoción. Y después cuando me dieron ese regalo que me hizo la escuela, me temblaban las manos, no podía creer que me estuvieran regalando esto, que es un pedazo de banco de la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!